hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y seguimos con la demo de pre-evolution soccer 2017 la nueva demo de pez y hoy día bueno en este vídeo nos vamos con otro clásico brasileño vamos con el flamengo pues el corinthians flamengo no veo mi pata pero vamos a los uniformes rojo blanco y el corinthians blanco y negro para seguir en el blanco cosita buena estrategias flamengo hoy no veo un pata no se llama a mi amigo el guerrero no lo han hecho seguro no me gusta no está mi pata pero estoy equivocando aquí por lo menos en el flamengo qué será por qué no lo hicieron qué será qué será qué será pero bueno esto le gusta meneses danilo ahora mis casio meida luca elías romero qué extraño que este guerrero que redigno bueno nada nos vamos al cortillo de frente empezamos el partido entre el corinthians y el flamengo ya saben gente de su cliente si no lo han hecho denle like compartan siganme en todos los redes sociales de con los links abajo y en la edición como siempre ahí está el camp now corinthians flamengo corinthians flamengo saben por favor apóyanos para poder subir nuestros videos y tratar de hacer crecer el canal ojalá vamos a ver cuándo salen si alguien sabe cuándo sale el demo de fifa por favor me avisa porque también quiero probarlo vamos a ver qué tiene para ganarle al pez o el pez que tiene para ganarle al fifa porque ahorita hasta hasta ahorita el único que veo con con más cosas es en el fifa sacó toda la artillería desde un inicio su nuevo modo de historia su nuevo motor gráfico sus nuevas ligas todo 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 el pez no sacó nada no se gana ni tráiler pero bueno pero bueno ya se verá que es lo que pasa qué es lo que va a pasar con el con el pez ahí está hacer ruletitas bien quitado oh huevo que estás haciendo dale 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 aquí está ahí aquí está papá aquí está muy bien muy bien muy bien bien buen gol carajo buen gol buen gol Alan Patrick muy buen gol buena asistencia también ahí está para atrás para adelante tiki por arriba ya está quería golgar pero dije no a la una listo vamos dale 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 quita ahí muy bien quita por allá quita carajo 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 quita p carajo bien 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 quita ahí dale 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 está mal está mal otra vez Esos pasecitos Bien, bien la defensa Han logrado muy bien La nueva ¿Cómo se llama? Uy, carajo, se metió Por allá, por allá De los arqueros También, carajo La inteligencia artificial de los arqueros y la defensa Mejoraron un montón Está un poco más complicado Puta madre Bien Bien, bien, bien Muy bien Un poco más complicado En lo que es hacer gol, pero Para uno, para uno, no, que pueda Uy, carajo Una mejora Sí, es muy importante porque Te da más cosas, oye A ver ¿Qué tan cerca pasa? Carajo Casi Te ayuda a mejorar el juego Que la inteligencia artificial Este mejorada Y se va más Ahí está, gracias Ahí hay Ahí gana, 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 gana ¿Quién más? Si no es él. Pero ya patié y como que me vibro antes el mando, como que ya me decía que iba a chocar en el arco, en el arco digo, en el poste. Ahí está la gente, han hecho un buen trabajo también con lo que son los hinchas. Está de madre bien, patiado, carajo. Ahí está esa cabal, está más chévere. ¿Está la chuca arriba o...? ¿O la toca Casio? A ver. Bueno. Nos la veremos después. Quita, quita ahí. Quita. Quita. Bien, carajo. Corre tanto que pides, pero ya. Corre, 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 corre. Ahora, ¿qué haces? Uff. Está mal, se lo bajan ahí. Ahí está. Ya va, ya va la pelota, ya va la pelota. Uy, qué buena. Cunchazo, vale. Dale, dale, dale. Quita ahí. Quita, papá. Quita. Quita ahí. Está que no quita el ojo, güey. Bien. Pasa. Vámonos, vámonos, sigue. Sube, sube, sube. Sube. ¿Para qué te quedas ahí? Está mal, güey. Oye, se vuelven a salir con toda chancar. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, flamenco, bien, bien. La gentita va saliendo, la gentita va saliendo. Mira, me ha gustado el golcito de tiro libre. Me ha salido un gol bien bonito. Quita ahí. Vamos a darle que quita. Ojalá y en el juego completo ponga más cosas. Más animaciones. Más. Uy, chucha. Muy bien ahí el arquero y el jugador que está parado en el arco. Bien. No sé qué es la saca. Más celebraciones, ¿no? Vamos a ver cuántos estadios también trae. Ojalá que traiga buenos estadios, licenciados. Que vuelva, por favor, la opción de crear tu estadio, porque era muy bueno. Pero con, o sea, hacer tus bancas, todas esas cosas, pues. Como poner solamente, eh, dos, una fila, una fila y nada más, ¿no? Que no, no, no. Cambiarle de color, hacer lo que te dé la gana. Eso es lo chévere. Si quieres lograr entrar algo en la comunidad, tienes que hacerte cosas que te hagan sentir dentro del juego. Si no, ¿para qué es eso? Si no, ¿para qué es eso? Ojalá que en el modo leyenda. En el modo leyenda, eh, se supone que el jugador al que nosotros creamos, el que jugamos, ¿no? Supuestamente gana dinero. Entonces, ojalá se pueda utilizar ese dinero. ¿Para qué? ¿Para qué ganamos millones en los juegos si no los podemos utilizar? No sé, caiga tiendas. No sé. Comprar cosas que puedan fortalecer a nuestro jugador. Indumentaria. Zapatos. Canilleras. Medias. No sé. Nutrientes. O ya para ir así más al extremo. Más bravo. Casas. Carros. Que, no sé. Tener un teléfono. Que te llame la novia. Te llame tu entrenador. Te diga, oye. Te diga, oye. Estúpido, tienes que ir a jugar. ¿Por qué has chupado ayer? Algo así, ¿no? Uy. Uy. Está mal. Entonces. Porque, ¿para qué se tiene un salario en el modo leyenda si no lo utilizas? Vamos a ver con qué nos sorprende peor ahora. El pez. Con el juego completo. Uy. Seguimos bien, bien. Bien, bien, bien. Ay. 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 Chate mal. No le dejan jugar al huevo. No le dejan patear, carajo. Pero qué extraño que no, no. No hayan puesto a Guerrero acá en. En el equipo del Flamingo. En el equipo del Flamingo. ¿Por qué será? No creo que no haya querido salir él mismo, ¿no? Sí. Ah. Ah, madre. Suban todos. Suban todos, suban todos. No. Vamos hasta arriba. Uy. ¡Uy! Quieta, yo lo había visto, salió Acasio, carajo. Le hacía el gol desde ahí, mierda. Buen gol iba a salir. Baja. Baja, pe, compadre. Tama, madre. No nos van a empatar el partido al final, mierda. Tama, madre. Uff. Concha la lora. Elías. Dale, saca, saca. Saca, pe, compadre. Saca, pe, compadre. Vale, quita, quita, quita. Muy bien. Sigamos. Parra, ya bien. Pero no llega, llega, si llega sobrado. Tama, le puedo encabezar para atrás. Quiero encabezar para adelante, huevón. Saca, Acasio. Ya se acaba, ya se acaba el barrio. Puta, te lo bajas. Chata, madre lo cagó. Está amarilla. Puta, le duele, Felipe. Bueno, ahí está. Que traigan la camilla. Sácate, mierda. Y la animación de la camilla. Puta, eso también deben poner. No me acuerdo en qué pez. En el 15, creo, 14. Entran los médicos. Eso, eso deben poner. Eso lo hace más, más creíble y más bonito el juego. Bien. Uy, corujo. Bien. Listo, se acabó. Buah, mierda. Bien jugado, carajo. Casi nos hacen el... El... ¿Cómo se llama? El empate. Pero nada, chao, chao. Muy bien, muy bien jugado. Bien jugado, compadre. Y nada, bueno. Si te gustó el video, por favor, dale like. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Nos falta un solo partido más que no para completar todos los... Para ver todos los equipos de la demo. Espero que te haya gustado. Por favor, compártelo. Suscríbete. Y nada. Sígueme en mis redes sociales. Les dejo todos los links abajo en la descripción. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.